La circuncisión es recomendable en los pacientes que tienen fimosis. La fimosis es la estrechez de la piel que recubre el pene. Esto es que no permite el descenso de la piel para el descubrimiento de la cabeza del pene, que se llama glande, lo cual condiciona quistes parafimóticos y estenosis o obstrucción e infección de vías urinarias.